Los museos de arte desde hace tiempo se quedaron rezagados con respecto a la curva de la innovación, pensando que podían seguir disfrutando de la posibilidad de llevar la sartén de la comunicación por el mango emitiendo información sobre sus fondos y colecciones y programas a un público oculto sin esperar recibir respuesta a cambio. Independientemente de cuán abiertos nos consideremos con respecto a Internet, en la mayoría de los casos seguimos actuando como una fuente de información unidireccional, de uno a muchos. Ya a mediados de los años 90 del siglo pasado, los museos de arte empezaron a experimentar con Internet. De hecho, esa es la primera página del año 83 en Internet. Nosotros, los museos, empezamos a apreciar información de horarios, de la dirección, ilustraciones de nuestros fondos, junto con un texto a través del cual se podía acceder a los recursos online. A pesar de los enormes cambios que ha habido en la tecnología interactiva desde entonces, el modelo que ha prevalecido ha sido un modelo unidireccional, o sea, de comunicación de uno a muchos, siendo reacios a solicitar una respuesta de la audiencia. Para los museos de arte, el aumento en el análisis y el escrutinio minucioso a que se somete lo que antes estaba vedado la intrusión, llevó a que empezaran a surgir correos electrónicos de empleados poco leales que empezaron a hablar sobre delitos o fechorías, delitos o fechorías que antes hubieran pasado desapercibidos y que llevaron, de hecho, a la expulsión, a la destitución de los dirigentes de dos de los principales complejos museísticos de Norteamérica, el Smithsonian y el Getty. La línea que divide las revelaciones gratuitas de hechos vergonzantes y lo que hoy se conoce como transparencia, es una línea muy fina. Y cuando hablamos de transparencia, en la mayoría de los casos nos referimos no a revelaciones que puedan ser por naturaleza problemáticas, sino más bien a proporcionar de manera ecuánime, imparcial, información, tanto halagadora como no, sobre el desempeño de una institución. Se ha convertido en un crisol en la vida corporativa y desde la investidura del presidente Obama se ha convertido en el icono de la presidencia americana. Los museos de arte que han empezado a adoptar esta política de transparencia en sus páginas web, como por ejemplo el Museo Getty, que aparece aquí, donde aparece el número de visitantes en la página web, o por ejemplo el museo que yo dirijo, son museos que han sido objeto de una enorme curiosidad e incluso admiración. Pero la apertura institucional, de manera intuitiva, debería ser la regla, que debería cumplirse en todas las instituciones educativas de carácter no lucrativo, que tienen poco que ganar del secreto institucional. La conferencia de esta noche va a centrarse en cómo la transparencia a través de la tecnología no es simplemente una opción, una posibilidad para los museos, sino que se ha convertido en la extensión natural de la adopción de Internet, que se está convirtiendo en el medio de comunicación definitorio de la sociedad, tanto en general, en la sociedad en general, como para los museos, a título particular, sustituyendo las publicaciones impresas, a las notas de prensa en papel y a la palabra hablada no registrada. A menos que un anuncio, un discurso, una conferencia se grabe en vídeo, luego se transcriba y finalmente se cuelgue en Internet para poder ser objeto de búsquedas, enseguida, si no se hace esto, se considerará como una oportunidad perdida, una oportunidad perdida de alcanzar a millones de personas que no se lograrán beneficiar de ello. Pero más allá de lo que es la simple cuestión de la transparencia, que yo creo que es algo que debe guiar a todos nosotros en nuestro comportamiento, también vamos a considerar algunas de las maneras en que los museos pueden transformarse gracias a los cambios demográficos y que a su vez van a dar lugar a la necesidad de utilizar nuevas tecnologías. La adopción de avances tecnológicos no debe ser un fin en sí mismo, no es más que un medio para alcanzar un fin. Y ese fin, por supuesto, que es la transparencia, la revelación clara y convincente de la misión de un museo, o sea, que se dedique a ese museo, cuáles son sus intereses, cuál es su público, cómo satisfacer sus necesidades y hasta qué punto está consiguiendo alcanzar su misión. La informática social, como este blog, por ejemplo, permite a nuestros museos hacer una proposición totalmente diferente. Conocer quién es nuestro público nos permite conocer a nuestro público persona a persona, uno a uno. Y luego lo que hacemos es reunir, reagregar a esos miles o millones de individuos en grupos, a través de páginas, de redes sociales, como pueden ser Facebook y Twitter hoy, o bien soluciones aún no inventadas de sugerirán en el futuro. El poder de esta oportunidad no debe ser subestimado. Las redes sociales, en otras palabras, nos pueden ayudar mucho a saber a quién debemos atender y cuáles son sus necesidades, además de atender las necesidades de la gente que ya nos visita. Y pues aunque la gran mayoría de la población del mundo está compuesta por gente que no va a los museos, o sea, no visitantes, nos ayudaría mucho el saber cómo esta generación educada en la comunicación interactiva, cómo va a decidir cómo pasar su tiempo de ocio. Tanto en nuestras galerías como a través del medio electrónico.